Es a caray, dame tu palabra, don José del Valle, dame tu palabra, don José, ¿le cerruchó usted el piso a don Rafa? No, 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 Alvarito, esto es del lado de la verdad, ahora perfectamente podría ser dame tu palabra, porque los ratings con Rafa y con Carolina se vienen abajo, eso me ha dicho Alex, que encabeza la producción de fútbol picante. Chismoso es ese Alex, pero sí le creo, sí le creo que se lo dijo. El lado de la verdad, el lado de la verdad, bueno, don José del Valle, ¿Chivas superará las expectativas de la afición con la llegada de Chicharito? ¿Verdad o mentira? Definiendo qué serían las expectativas, ¿verdad? A ver, Alvarito, habrá una corriente de reporfans, de alcahuetes y embajadores de la mentira que le van a decir a la gente que con Chicharito Chivas puede salir campeón. Y es problema de ellos, pero nosotros, haciendo un ejercicio de objetividad y de sinceridad, no podemos permitir que se le mienta al aficionado mexicano de esa manera. Con Chicharito o sin Chicharito, Chivas no está para ser campeón del fútbol mexicano. Una cosa es la mejor versión de Chicharito Hernández, el futbolista que jugaba en el Manchester, que jugaba algunos minutos en el Real Madrid, que era suplente en el equipo merengue. Y otra cosa es el Chicharito de hoy. Tiene 35 años, está lesionado antes de la lesión en sus últimos nueve partidos con el Galaxy. Nada más jugó un partido. Esa es la realidad. No podemos hablar de un gran refuerzo cuando lo presentaron este fin de semana, pero recién va a jugar en la primera quincena de marzo. No como Brandon Vázquez, que llegó y de inmediato ha tenido un impacto, marcando tres goles. Ese era el refuerzo que Chivas necesitaba. Y Alvarito, para terminar, hablando de mentirosos, no podemos dejar que Chicharito le mienta a la gente. La declaración que hizo el fin de semana fue una aberración. Cuando dijo que a Chivas no se le mide por títulos, que la grandeza de Chivas pasa por jugar con solo futbolistas mexicanos. ¿Cuándo el pasaporte puede ser el principal argumento para definir la grandeza de un equipo? Una vergüenza. De acuerdo a Chicharito, mi hermano Ferretti nada más ganó un título, porque lo ganó con Chivas jugando con mexicanos. De acuerdo a Chicharito, los tres títulos que tiene Paco Gabriel de Anda, un defensa que marcaba goles en finales, no cuentan, porque Paco estaba arropado por futbolistas extranjeros. Chicharito le dijo a sus embajadores, por favor, no eleven las expectativas, porque Chivas no está para ser campeón. Por eso Chicharito, de manera cobarde dijo, la grandeza de Chivas se mide por el pasaporte. Una vergüenza, si ese es el parámetro, el Athletic de Bilbao es el equipo más grande del mundo. Qué pena, qué pena. ¿Cuántas mentiras en una sola presentación? ¿Cómo ahora resulta que José dice que Chicharito no se comprometió porque habló de mexicanos? ¿De qué hablas, José? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres? Dijo textualmente cuando le preguntaron que la América tenía 14 títulos y él dijo, no, la América puede tener 14, pero la grandeza de Chivas no pasa por los títulos. Ni habló de la América, ¿de qué hablas? No pasa porque jugamos nada más con mexicanos, esa es una mentira, el fútbol es una competencia. La grandeza se define por títulos, la grandeza se define por estrellas en el pecho. Por eso el señor Ricardo Ferretti hoy es considerado el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano porque ganó siete títulos, no porque dirigió mexicanos, no le mintamos a la gente, por favor. Sergio, usted como embajador de la mentira, basta ya de decir mentiras. No estoy mintiendo. Chicharito llegó para ser campeón a Chivas. ¿Este torneo? ¿Cuál falta de exigencia? ¿Este torneo? Este torneo no, hermano, va a jugar medio torneo. Este torneo no, este torneo no. Es una mentira lo que acaba de decir José. El lado de la verdad y que si Chivas superará las expectativas. Datos, José. El mentiroso Chicharito, solapado por usted. Datos, datos. Sin el liderazgo de un jugador como Javier Hernández, que les faltó ese liderazgo contra Tigres. Y sin centro delantero a la vez, que son las dos cosas que viene a hacer el Chicharito a Chivas. Ser un líder, ser un ejemplo y ser un punta, ser un nueve. Sin eso, tuvieron a Tigres en un puño. Hace siete meses. Con Hernández, con Hernández, por supuesto que viene a ser campeón. Lo importante es competir. Yo no dije eso, hermano. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Pero si llega a eso el Chicharito es para ser campeón. Esa final que Guadalajara pierde con Tigres, la hubiera ganado si Chicharito... Sí, sí lo hubiera ganado. No se la sacan. No se la sacan. Porque varios de los que estamos hoy en esta mesa, decíamos, ese mismo torneo que Guadalajara no iba a ir ni a Liguilla. Claro. Y terminó llegando hasta la final con Tigres. Totalmente. Y la perdió a 30 años en el final. Profesor. Entonces, que hoy empiecen a descartar las posibilidades de Chicharito. Es igual de mentiroso como fue a la principio de ese torneo. ¿Este torneo va a ser campeón para ti? ¿Este torneo va a ser campeón para ti? Yo creo que no, pero no lo descarto. De las 100 monedas le pongo 20. ¿Usted es el técnico o uno de los técnicos más reconocidos en la historia porque hubiera, porque compitió, porque participó o porque ganó, profesor? Ahí dice la pregunta. Chivas superará tatata con el chichero. Estoy de acuerdo con mi hermano. Punto. Lo demás, permíteme, lo demás, lo demás es bronca de ustedes. Está bien. No me metan. Está perfecto. Ahí está. Está perfecto. Punto. Díganme algo en Tunca. Alvarito, Alvarito, ahí está. Mi hermano Ferretti. Ok, está bueno. Mi hermano Ferretti, mi hermano Ferretti, que está asociado con la grandeza. Cuando busquemos grandeza en el fútbol mexicano, una definición va a decir Ricardo Ferretti. Me acaba de dar la razón. A mí no me importa lo que digan los alcahuetes y los embajadores de la mentira. Los que estamos del lado de la verdad, estamos del lado de la verdad. José hablando de alcahuetes, pero cada que viene, Tunca, Tunca. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Estamos del lado de la verdad. No puede solo, José. Muchachos. ¿Están celosos? Tunca. Sergio está celoso. Está celoso. Tunca. No, hermano. Tienen envidia. Tienen envidia. Tienen envidia de nosotros. El celo de macho es malo. Ahora, profesor, no me contestó la pregunta que yo le hice. Yo contesté muy bien. ¿A usted se le recuerda por ganar o por competir? Por ganar. Ah, ¿por participar o por ganar? Ganar. ¿A quién recuerda la historia? Los ganadores. Gracias, no más preguntas, su señoría. Gracias. A lugar. ¿Qué tiene eso que ver con el tema, hermano? Ya no me acuerdo. Pero te salió bonito. Pero qué buena televisión. Pero te salió bonito. Pero qué buena televisión. Pero quedó muy bien. Sabía, sabía. A ver, ¿cuál es la expectativa? Hermano, que la siguiente, hermano. Ya la siguiente. Es que me dijo que ya no hay tiempo. Entonces, ya no supe. ¿Ya no queda tiempo de nada? Ah, una más. Si José no puede, traigan a Rafa Ramos. No pasa nada. Rayados ha mostrado mejor fútbol que América en el arranque de la clausura. Qué fácil. Pregúntenle algo más difícil a José. Uy. En lo de Luvier, Alvarito, si mi abuelita tuviera otra cosa, sería mi abuelito. Respondiendo la pregunta. A ver, Rayados, Rayados. Ya, José. Está jugando mejor. Ya, José. Ya, José. Ya, José. Ya, José. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que acaba de decir José es verdad. Ponle verdad, hermano. Está viendo y no ve. O sea, está viendo y no ve. Qué grande, José. Qué bárbaro. Ya, ya, José. Gracias, Paco. Paco, usted también es grande porque ganó títulos, no nada más porque compitió y no lo alcahueteos. Esos son los hechos. Algo que Sergio Dib no entiende. A ver. Sí, sí. Bésale la mano a Paco también. Rayados. 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 Rayados está jugando mejor que el América. Sí, está jugando mejor, pero es importante entender el contexto. El América está utilizando el inicio de este torneo para ser pretemporada. Álvaro, hazlo igual de grande. Por eso ha jugado con el equipo C, con el equipo B, con el equipo A, diagonal B. Y aún así, y aún así, ha cosechado los mismos puntos que Rayados de Monterrey. La diferencia es que el equipo Regiomontano está jugando con la obligación y con la presión de haber fracasado nuevamente en una liguilla. Por eso trajeron a Brandon Vázquez, un delantero mexicano que lo ficharon por lo que hoy hace y no por lo que fue. Un delantero mexicano que llegó y que de inmediato ha tenido un impacto marcando tres goles. Por eso ficharon a Arteaga. Por eso Rayados está jugando un poquito mejor que el América. Le dolió al varito tu respuesta, hermano. Ahí quiero ver a Rayados. El fin de semana en el Estadio Azteca, ahí quiero ver a los Rayados. Porque el verdadero parámetro va a ser contra el América en el Azteca, donde el América sí va a jugar con sus titulares. América C le ganó al Tijuana. Chivas A le ganó al Tijuana. Ya dejen de su América C y América B. América A, segunda fecha, gana contra Juárez. Mira, en el Estadio Azteca, Álvaro, está la puerta 7 y las 7 bis. Entonces lo ponen. En la alineación de la América pongan América C. Pero tú sabes que el de Tijuana no era el plantel titular. Pero nada más ese. Pero está bien, ese de campeón. Hablando de esto de Monterrey y Adalberto, tú para Chivas. Adalberto, ya te dice Adalberto. En la cancha. Adalberto. Hermano mío, ¿a quién no hubieras preferido que contrataran? A Brandon Vázquez o Chicharito. A los dos. No, solo uno se puede. A los dos. No, no. Si solo se pudiera uno. A los dos. No se la juega. Muy fácil la respuesta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.